Vamos con la tercera parte de esto que es juego en equipo de puros 6 estrellas. Hoy es la actualización. Hoy no tocaba video de clásico del canal, pero pues ya que mañana va a ser día de nuevas cositas, vamos a adelantar este video que tocaba subir el miércoles. Tercera parte con personajes que me hacían falta probar, como pájaro burlón. Vamos a ver qué tal nos va en esta batalla. Tenemos al destructor, vamos a darle duro. Tenemos también a ultrón con traje, ¿quién ganará? Pájaro es muy bueno, pero vamos a ver si es capaz de competir con chaqueta amarilla. Por eso me encantan estos videos. Al máximo de poder con 6 estrellitas y nivel 60. Allá medio me aturdieron, no puede hacer mucho, pero pues ya vamos, ya va a morir. Uno más y vamos destructor, móvrete, ahí está. Hagan sus apuestas porque el ganador es ni más ni menos que... Yo, mi pajarito está muy poderosa. Después vamos a probar a la fabulosa Miss Marvel que ya luego la mostraré el día de mañana. Con su nuevo poder que le van a poner en 6 estrellas. Aún tiene 4 en este video, pero en unas cuantas horas tendrá uno más. Que lo mostraremos el día de mañana junto con los nuevos trajes de... La loca de Loki, Rocker Raccoon y bueno, los que falta como una hora para que salga a la luz lo nuevo. Vamos a ver quién gana en esta batalla. Y nos ganó el puñetas. Para que vean que ya es bien poderoso. No me sirve esa nivel 52 a volar. Ah, Nico Minoru. Quiero que compita contra mi viuda porque Nico es de las buenas. Entonces voy a cambiar. Igual la viuda me hacía falta mostrarla. Y vamos a comenzar. Va a ganar la hermana Grimm, Nico Minoru. Pero vamos a pelear lo mejor que podamos. Muchos creen que depende de qué tan bien esté equipado. Mi viuda está muy bien equipada. Pero aunque luche con todas mis fuerzas. Estas batallas me encantan porque muestra el potencial de los héroes. Y así sea mi viuda súper equipada, no le va a ganar a Nico. Vamos a ver en qué lugar me dejaron. Sí, quedé en segundo lugar. Vean, 493 mil. Qué diferencia con mi viuda. Obviamente hay mejores personajes que uno. Aquí son dos iguales. Ese no me sirve porque le faltan tres maestrías. Nivel 40, sácate. ¿Tú qué? A volar. Torito, adiós. Adiós. Exacto. Ahora la viuda se viene para acá. Obviamente no va a competir contra mi Iron Man. Por más que luche bien, viuda es más poderosa. Y vamos a comprobarlo a continuación. Como les comentaba, a lo mejor ya están en este video tarde. Y ya salió la actualización. Pero me encantan estas batallas. Aparte me encanta verlas cuando las grabo. Como que es muy enviciante esto. Y a nivel 60, pasan de volada. Exacto. Obviamente ganó viuda. ¿Y quién quedó en segundo lugar? Ah, perfecto. Le faltó el traje a visión, pero así es esto. Vamos. Uy, seda. Vamos a ver qué tanta competencia le damos a Silk. Que también es muy buena. Pero difícil de conseguir la grandiosa Silk. Voy a pelear igual, lo mejor que pueda. Contra este Hulk. Que también ya luego mostraremos su trajecito. Ya no va a ser maestro judío. Ahora va a ser preparado para la guerra. Voy a tratar de darle lo más que pueda. Pero no creo que pueda competir contra Silk. A lo mejor sí, porque... Estoy acorralándolo. Vamos a ver qué tal. Si le ganamos a Silk o no. Obviamente no le ganamos. 400 contra 100. Y eso que era vulnerable. Según era... Estaba en desventaja con el enemigo. Pero para que una... Como les digo, no depende... Ni siquiera del enemigo depende. Depende del personaje. Por eso me encantan mostrar y romper creencias. Que dicen... Ay, porque la Silk estaba en desventaja. Y aún así, vean qué diferencia hizo. Y ahorita estamos con mi capitán. El cual lo tengo muy bien equipado también. Contra Destructor, una batalla más pareja. Pero ese capitán se hizo con el traje una obra de arte. Inclusive yo creo que le voy ganando a aquellos dos. Porque ese capitán está peligrosísimo. Vean. ¿Cómo va a ser capaz de ganarle a quien le ganamos? Exacto, vean. Por poquito, pero le ganamos a... Esos dos. Después viene la Nebula. Con mi... Traje que no mostré la vez pasada. De Ultron. Así que vamos a mostrarlo ahorita. Para que vean... El potencial. Y estos sitios también sirven para que digan... A ver. ¿A quién voy a subir? ¿Subo a Nebula o subo a Iron Man? Entonces pueden ver estas batallas. Nebula nos cuesta 6 de energía al subespecial. También está Iron Man. Entonces dicen... A ver, ¿quién es más poderoso? ¿A quién subo de los dos? Entonces vamos a ver su potencial. Obviamente mi Ultron está muy loco. No creo que me gane en uno de los dos. Pero vamos a comprobar quién es más fuerte. Si Nebula o el famoso Iron Man. Ya, saca de aquí. ¡Módrete! Perfecto. Y... Ganó por mucho. Iron Man. Nebula no es tan buena. Y ya por último... Ya para despedirme... Ya mostré... Los personajes que me hacían falta. Vamos a elegir a mi famosa Sif. Que también... No es muy buena que digamos, pero... Ya para... Decirme. Y nos vemos mañana con un... Video actualizado. Con lo nuevo de Marvel Future Fire. Vamos a ver quién va a ganar. También esta... Sentinela... Como que le falta más poder. Pero bueno... Sentinela es singularidad. Como se me van los nombres luego. Le falta más poder, pero... ¿Quién será más fuerte? ¿Singularidad? O Sif. Vamos a comprobarlo en un momento más. Yo por lo mientras me despido. Y no se pierdan el video de los miércoles. Juegos clásicos del canal. Como Marvel Future Fire. Y los sábados, ya saben. Juegos... Más nuevos y novedosos. Así que... El ganador fue... Ni más ni menos que... Obviamente Venom, yo creo. Sí. Y Sif. Hasta la próxima.